Dije, puta madre, dije no, pues ya me chingué, de repente Rome, ah, la chingada cantó, entonces ninguno de los dos ahí, ¿qué pongo una entonces? Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro, como vemos aquí ya siguen comentando acerca de las eliminaciones, Cristina comentaba que ella pensaba que iba a salir Rome y apostó con este, con este, Pablo, que si salía este Rome, pues él tenía que ser el sirviente, o que si salía Maripili, algo así mencionaba, entonces, pues, dice Pablo, ah, chinga, pues ya casi, casi me voy a tener que ser su sirviente por un día de Cristina, pero ya después vio que bajó Rome y dije, no, 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 no voy a ser su sirviente, es que pues Pablo había mencionado que él había apostado que Maripili iba a salir, y cuando llegó primero dijo, no, pues ya perdí, ya me chingué, porque pues, tengo que cumplir la apuesta con Cristina, y después cuando vio que bajó Rome, ya, le cambió la sonrisa, ¿no? Sonrió y respiró de nuevo, así que pues bueno, ahí está este Lupillo, ni modo, jefa, usted solamente, si no hace falta un pinche trago, bien machín, le vemos como Lupillo dice, si le hace falta un pinche trago machín, quiere este trago, quiere un traguito, eh, por la victoria, así que pues todos siguen, entre ellos risa y risa, festejos, muy felices por el regreso de Patricia, ¡Uy! Mira, Patricia no se cree este regreso, eh, nos vemos en un próximo video, adiós.